Hola que tal amigos de Gadgers, como están? Bienvenidos a un nuevo video, hoy tengo para ustedes la reseña del Vivo i36 Un smartphone con un diseño y características muy interesantes que he estado probando durante estos días Y hoy les voy a contar mi experiencia, así que vamos con la reseña Bien entonces como siempre vamos a empezar hablando del diseño y aquí vemos que llega con algunos toques especiales El panel frontal está bastante bien optimizado, con marcos delgados, de modo que tenemos una relación de pantalla-cuerpo de casi 86% Me gusta que la cámara delantera viene incrustada en la pantalla, no es el típico notch de tipo bota que encontramos muchas veces en esta categoría de precios Y por otro lado hay que mencionar que el dispositivo es algo grande y pesado, pero no mucho De hecho tenemos 164.6 milímetros de alto, 76.17 milímetros de ancho y el grosor es de 8.07 milímetros Pero su peso es de 202 gramos, de modo que tiene un peso bastante comedido El panel posterior es de cristal 2.5D y si bien tiene una superficie lisa, el modelo de color verde truquesa como ese que tengo acá Cuenta con un diseño que incluye ahí unos toques, unos brillos bastante atractivos y que lo hacen diferente al resto El módulo de cámara como podemos ver es un poquito grande y cuadrado con las esquinas redondeadas Y se incluyen tres cámaras, dos de las cuales son bastante grandes pero no sobresalen mucho del cuerpo como pueden ver Los botones físicos los tenemos aquí del lado derecho, el botón de bloqueo-desbloqueo incluye el sensor de huellas Y en la parte inferior vamos a encontrarnos con el altavoz, con el conector USB tipo C, un micrófono, el conector para jack de 3.5 milímetros Y arriba tenemos la bandeja para el nano SIM como otro micrófono Hablemos ahora de la pantalla que es de 6.64 pulgadas, es de tecnología LCD y tiene resolución Full HD Plus Específicamente tenemos 2.388 x 1080 píxeles con una densidad de píxeles de 395 puntos por pulgada El brillo máximo es de 650 nits Para hacer un panel LCD me parece que reproduce muy bien los colores Además cuenta con una buena resolución de modo que creo que para su precio es una buena opción para el consumo de contenido multimedia Igual puedes ajustar los colores de la pantalla, puedes elegir entre modo de color estándar, profesional y claro Y además puedes también escoger distintas temperaturas de pantalla tanto manualmente como con algunos modos preconfigurados El nivel de brillo no es el mejor pero funciona bastante bien para ver el contenido de la pantalla sin graves problemas En condiciones de mucha luz, a plena luz del sol La frecuencia de refresco es de hasta 90 Hz, es una característica interesante para la gama Pero ya se va volviendo también un estándar De todos modos funciona bastante bien y podemos elegir si va siempre a 60 Hz o a 90 Hz o si va en modo dinámico A nivel de software el vivo i36 viene con Fantouch OS 13 el cual está basado en Android 13 El parche de seguridad está a enero de 2024 Me parece que este trato tiene una capa de software bastante ligera A nivel estético tiene su propia personalidad, tiene su propia identidad Y cuenta con muchas opciones de personalización como podemos ver por acá Por ejemplo podemos cambiar el color de la UI No podemos aquí elegir entre distintos tonos que van a tener por ejemplo los botones No podemos acá ponerlo rojo y vamos a tenerlo de esa forma Entonces podemos cambiar distintas cosas evidentemente más allá de lo simple Sin embargo sigue siendo una capa que permite una buena fluidez en el uso Y no se convierte en una carga para el hardware Tiene algo de software no deseado ciertamente pero no es mucho Y por el lado cuenta con apps de utilidad como iManager que encontramos aquí Y que nos permite por ejemplo la limpieza del terminal, hacer un escaneo de seguridad Y también tenemos otras herramientas aquí como la clonación de aplicaciones Que incluso como ven va más allá de las básicas redes sociales Incluso podemos clonar el correo y otras más de comunicación Tenemos el aislamiento de aplicaciones El teléfono además tiene el cifrado de aplicaciones Donde básicamente vamos a poder mantener algunas aplicaciones de forma segura Enferir el terminal, administrar la batería Y también tenemos el modo ultrajuego para personalizar nuestra experiencia gamer El Vivo i36 llega con un procesor Snapdragon 680 El cual está construido a 6 nanómetros Llega a los 2.4 GHz en sus 4 núcleos más potentes Y viene acompañado de la GPU Adreno 610 La RAM es de 8 GB pero se puede ampliar con 8 GB adicionales de RAM extendida La memoria interna es de 256 GB y es ampliable con tarjetas microSD El rendimiento en general es bastante bueno Considerando la categoría en la que compite Me parece que va siempre fluido Los tiempos de protura de aplicaciones son buenos Las animaciones también van fluidas Eso sí, yo siempre lo mantuve con la RAM extendida activada Para tener en total 16 GB En juegos como Call of Duty Mobile La configuración por defecto los pone en nivel medio Para la calidad gráfica como también para los cuadros por segundo El rendimiento sin embargo aquí va muy bien Sin mayores problemas para jugar de forma fluida en esa calidad Por el lado de la conectividad no tenemos 5G Solo se queda en 4G Lo que sí tenemos es Wi-Fi en dual band Tampoco tenemos NFC pero es compatible con OTG Vía el puerto USB-C Y cuenta con Bluetooth 5.0 Además tiene GPS y todos los sistemas de geolocalización El sensor de huellas en el lateral funciona bastante bien Como ven solo hace falta tocarlo Y se va a desbloquear de inmediato la pantalla Con buena precisión y con buena velocidad El vivo i36 cuenta con 3 cámaras en la parte posterior La principal es de 50 megapíxeles con apertura de f1.8 Tiene un lente macro de 2 megapíxeles con f2.4 Y un lente de profundidad con las mismas características La cámara delantera es de 16 megapíxeles con f2.45 Ya hablando de resultados vemos fotografía de buena calidad Dentro del rango de precios De día y con buena luz La cámara principal ofrece resultados con una buena saturación de color Y buen balance de blancos Las fotos las tomé con HDR automático Y en el modo automático por cierto Las fotos salen en 12.4 megapíxeles Pero podemos forzar el uso de los 50 megapíxeles Para el mejor detalle o para recortar La cámara macro permite fotos cercanas de buen nivel Por supuesto la resolución está limitada Solo 2 megapíxeles Pero hay una buena representación de colores La cámara delantera captura fotos de buena calidad Con buena luz Aunque me parece que hay que tener cuidado En ocasiones con el balance de blancos y la exposición El modo retrato con la cámara delantera Logra buenos resultados Y aunque hay algunos detalles en los bordes del objeto enfocado Creo que es lo normal en la categoría Con la cámara principal los resultados van mejor Gracias al lente de desenfoque dedicado Ojo que es regulable También exposa el desenfoque Tanto en el punto focal como en el nivel Como puede esperarse con poca luz Se pierde calidad y detalle Con la respectiva aparición de ruido No está mal Pero podemos mejorar los resultados Con el modo noche Que nos ayudará a tener más luz y menos ruido Aunque solo funciona con la cámara principal La grabación de video es en Full HD A 30 cuadros por segundo Con la cámara principal y la delantera Los resultados están bastante bien En términos de color y detalle Y creo que pese a que la estabilización es digital Lo hace bastante bien Vamos con una prueba de grabación de video de día Con el Vivo i36 En este caso la máxima calidad de grabación Es Full HD 1080p a 30 cuadros por segundo Y bueno vamos a ver que también estabiliza Que también se captan los colores en esta cámara principal Prueba de grabación de video con la cámara delantera del Vivo i36 Estamos grabando la máxima calidad que es Full HD a 30 cuadros por segundo Vamos a ver que también capta el audio y que también estabiliza la toma Estamos aquí en una prueba nocturna con la cámara del Vivo i36 En este caso grabando a la máxima calidad que es Full HD a 30 cuadros por segundo Vamos a ver que también estabiliza Está un poco movida la superficie Bueno Hay un poco de hueco por donde estoy caminando Así que debe estar un poquito movido Vamos a ver que también responde la cámara en esta circunstancia Estoy en una prueba nocturna con la cámara del Vivo i36 Grabando la máxima calidad que es Full HD a 30 cuadros por segundo Vamos a ver que también queda Estoy pasando por una zona más oscura Y ahora por una zona más iluminada Así que vamos a ver que tanto se mueve la grabación El Vivo i36 llega con un único altavoz en la parte inferior El sonido no es algo que se pueda destacar En efecto tiene un volumen bastante bueno Incluso puede llevarse hasta el 200% Pero suena un poco enlatado Y obviamente a los niveles más altos Hay una distorsión un poquito más notoria Como en otros dispositivos de la categoría Lo bueno es que cuenta con jack de 3.5 milímetros Y también tiene radio FM Para poder escuchar pues nuestras emisoras Aunque hay que conectarlo a un audífono Para que pueda servir de antena Hablando ya de la batería Tenemos una batería de 5000 mAh La cual ofrece una autonomía de hasta un día y medio Con un uso regular con redes sociales Mensajería Algo de música Algunas fotos por ahí Básicamente uso cotidiano Y con esto puede asegurarse hasta un día y medio Y también podemos asegurar un día completo Con usos más exigentes El cargador es de 44 watts Y nos permite cargarlo por completo En alrededor de una hora y diez minutos Bien entonces que podemos concluir de este Vivo i36 Me parece que es un terminal de gama de entrada Bastante interesante No solo tiene un diseño agradable y con personalidad Sino que también tiene una buena pantalla Un buen rendimiento Una buena autonomía Y cámaras que cumplen bastante bien Para el nivel de precios en el que estamos Sin duda dentro de su rango de precios Es una muy buena opción Bueno amigos espero que les haya gustado esta reseña Si fue así no se olviden de ponerle pulgar arriba Suscríbanse al canal Activen la campanita de notificaciones Búsquenos en redes sociales como Gadgers Y conmigo será Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!